Buen día, buen día. Domingo 12 de febrero, bien tempranito, bueno no tanto hoy, a las 7 y media nos levantamos, me levanté, acomodé la Malbec, preparé la huista para el mate listo y ya estoy en camino hacia la excursión del mini trekking sobre el glaciar. No soy lo contenta que estoy de hacer esta excursión. Muchas veces lo vi y decía, ay qué lindo debe ser eso, qué lindo debe ser y hoy lo estoy por cumplir, otro sueño cumplido para mí. Y bueno, no sé si ya lo dije, creo que sí, pero nunca está de más repetir la información. La excursión del mini trekking es bastante saladita, sale 42 mil pesos si tenés traslado, 49 mil, si contratás con traslado, o sea que te pasa a buscar una combi por tu hospedaje y te lleva al puerto. O yo, en mi caso, como soy jubilada y casi todos ya lo saben, 20% de descuento, así que pagué 33 mil 600 pesos. 20 mil, esa próxima. Ay, corriendo, pero llegué. Vamos a comentarles algunas cositas. Tenemos dos salidas de emergencia en el frente y dos salidas en la parte de atrás. Miren qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, les cuento que no sé qué pasó, que me confié. Vine manejando muy tranquila y de pronto se empezó sin tarde. Tenía que llegar y 45, llegué y 55 y nada, por suerte me estaban esperando, fui la última en embarcar, pero bueno, acá estamos. ¡Gracias! Ya estamos por arrancar la caminata en un ratito. Nada, tengo una emoción, chicos, no les puedo explicar. Vamos a ir caminando por ahí, son tres horas. Bueno, arrancamos la caminata, es una hora y media aproximadamente hasta llegar al glaciar. Acá estoy con Selene, les presento a nuestra guía del día de hoy. Y nada, chicos, la emoción y la excitación que tengo es alucinante. Voy a ubicarlo geográficamente donde estamos. Pero hay mucha de la info también que a mí me gusta darla en el glaciar, ¿sí? Es más tangible, se ve más... Pero bueno, está bueno por ahí saber dónde nos encontramos en este lugar del mundo, ¿no? Esta zona aquí, sí, estamos en lo que es la provincia de Santa Cruz, al suroeste, ¿sí? De Argentina, en la porción suroeste. Y si nosotros hacemos zoom, como en el celular, se nos abre esta imagen satelital, ¿sí? Y nosotros nos ubicamos aquí, en esta zona, en este lugarcito acá. Miren, yo lo tapo con el dedo, al glaciar Perito Moreno, ¿sí? Y nosotros estamos en lo que es la margen, en la parte sur, en la pared sur del glaciar Perito Moreno. Y nosotros nos encontramos en este lugar. El mansón blanco es el campo de hielo patagónico sur. Y es un campo de hielo que se comparte tanto con Chile como con Argentina. Y nosotros estamos más cerca del océano pacífico que del océano atlántico. Fíjense, si nosotros miramos esta imagen, océano pacífico, Chile, campo de hielo patagónico sur, que es este que está aquí, lago argentino y, a unos 300 kilómetros, la zona de río Gallego y océano Atlántico. El parque nacional, el parque nacional, es el más grande que tenemos aquí en Argentina. Tiene 700.000 hectáreas, un poquito más. Y este parque nacional tiene el objeto de conservación, aparte de los glaciares, es también conservar la flora que tenemos en este lugar. Tanto parte de la estepa como parte del bosque andino, que es lo que tienen justamente atrás a su espalda. Y también lo que se ve más arriba de la línea del bosque de estas montañas, que son los altos andes. Que habitualmente están cubiertos de nieve, habitualmente, un poquito más arriba, tenemos ya glaciares. Ese manchón que se ve allá arriba, ese es un glaciar también, ¿sí? Más pequeñito, con menos de los mil metros sobre el nivel del mar, relacionado con la lluvia, ¿sí? Y la lluvia acá, o la precipitación en sí, es muy importante, ya que nosotros, desde el océano pacífico, vienen vientos del oeste, esta brisa que nosotros estamos sintiendo, este viento trae humedad consigo. Y lo que va a hacer es, cuando se encuentra con la cordillera de los Andes, la cordillera hace una forma de, como un tope, un choque, ¿sí? Una barrera que hace que los vientos necesiten ascender, elevarse, para poder pasar hacia el este. Esa barrera que origina la cordillera de los Andes, hace que el viento, cuando se eleva, pierde temperatura sencilla y comienza a precipitar. Del lado chileno, precipita en forma pluvial, alrededor de unos 8.000 a 10.000 milímetros anuales de lluvia. Por lo tanto, la zona costera de Chile es uno de los lugares donde más lluvia existe ahí en el planeta. Pero luego este viento sigue ascendiendo, pierde todavía más temperatura y empieza a precipitar en forma de nieve. Entonces, todo este campo de hielo patagónico sur, casi los 300 días al año, tiene precipitación nival. Y esta zona es la generadora, gracias a esta precipitación nival, del hielo y de los glaciares que nosotros estamos viendo dentro del parque. Siendo el parito moreno uno de ellos. Cuando este viento pasa para el lado de Argentina, ya en este lugar donde nosotros nos encontramos, precipita alrededor de 1.200 milímetros anuales. Si nosotros vivimos en Santa Fe o en la zona de Buenos Aires, es más o menos lo que anualmente llueve en ese lugar. Y mientras más nos alejamos a la zona de la estepa, menos lluvia recibe alrededor de 200 milímetros en el calafate. O sea que en un radio de pocos kilómetros, la cantidad de humedad cambia constantemente. Estos vientos hacen que esa precipitación nivea produzca en el campo de hielo patagónico sur, permanentemente nieve. Y a su vez, todo este campo de hielo son relictos de grandes glaciaciones que hubo o que ha tenido la Tierra. Recuerden que la Tierra tiene 4.500 millones de años y habitualmente tiene periodos glaciares y no glaciares. Nosotros actualmente nos encontramos en un periodo periglaciar que se lo conoce. Y esto que ustedes están viendo es relictos de grandes glaciaciones de alrededor de unos 18.000 a 20.000 años atrás. Esta zona favorecida por los vientos permite que todavía tengamos glaciares aquí. Y esta nieve que yo les contaba que hay otros años se va acumulando en la parte alta. Todas las montañas que ustedes están viendo a la derecha forman parte de la cordillera de los Andes. Y habitualmente esta nieve lo que hace es de la parte alta acumularse y se van formando capas de nieve que se compacta, se recristaliza y se transforma en hielo glacia. Los glaciares, masa de hielo que está en movimiento. Esa es la definición de un glacia. Si le hacemos zoom acá, nos venimos acá, tenemos el glaciar Perito Moreno. Su parte más alta está bordeando la zona del cerro Pietrobeli, que es la montaña más alta que hay en esta zona. Casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una parte que viene directamente desde el campo de hielo patagónico sur. Va a descargar a lo que es el glaciar Perito Moreno. Tenemos una zona de acumulación, donde se genera este hielo glacial, donde es la fábrica de hielo. Y un área que se conoce como zona de ablación. Eso me lo van a escuchar mucho ahora que les cuente. Porque esta zona de ablación es la zona donde se producen estos desprendimientos, donde se producen más, vamos a decirlo como el derretimiento del hielo. Zona de acumulación, zona de ablación. Después más arriba les cuento un poquito más. Nosotros estamos ubicados aquí, en este lugarcito verde. En este lugar. Y nosotros vamos a caminar parte de lo que es la zona de ablación. Y vamos ahora a caminar a través de, bordeando el lago, el brazo rico. Y vamos a llegar hasta el refugio que se ve allí, de unas carpas color marrón. Ahí vamos a colocarnos los cascos. Y a unos 100 metros más nos vamos a colocar los crampones. La idea es... Este brazo rico solamente se va a unir al canal de los témpanos a través de un estrecho lugar que está entre el glaciar, entre el frente del glaciar y la península de Magallanes. Y ese lugar, cuando el glaciar tiene movimiento, ¿qué pasa? Muchas veces forma lo que es un dique de hielo muy conocido. Si uno pone en Google ruptura del glaciar Perito Moreno, van a ver que hay una cantidad de hielo impresionante que toca, tanto en la base como en la parte superior, la península de Magallanes. El brazo rico, ¿qué hace? Empieza a elevar su nivel, debido que es el único canal de desagües por ahí adelante. Entonces, empieza a elevar nivel, se forma como un dique y después la misma agua empieza a filtrar por debajo del glaciar, empieza a erosionar y empieza a formar un arco que luego con el correr del tiempo colapsa. Y es la famosa ruptura del glaciar Perito Moreno, que viene mucha gente a visitarlo y es muy conocido. En esta zona, la pared sur, tiene un promedio de entre unos 40 y 60 metros de alto, desde el pelo de agua hacia arriba. Va variando bastante en la zona del frente y en la zona del brazo del canal de los témpanos, la altura es un poquito mayor. Mientras que para abajo, el glaciar continúa, o sea, hay hielo por debajo. Recuerden que el glaciar es una masa de hielo que está en movimiento y se mueve por gravedad. Vamos desde la parte alta, que ahora está todo cubierto por nubes, hacia la parte más baja. Parte más alta, alrededor de unos 2.000 metros aproximadamente, y acá estamos a 180 metros sobre el nivel del mar. O sea, que es un desnivel muy importante. Esta masa de hielo, que se mueve por gravedad, toca la superficie del terreno. Y aquí abajo también hay hielo, alrededor de unos 120 metros de profundidad. Entonces, en la zona de ablación vamos a tener desprendimientos tanto de las paredes como desprendimientos de bases, que son como submarinos que salen de hielo por debajo del agua. Un polvito blanco, que es como tiza. Esto se llama harina de roca. Esta harina es roca triturada, a un tamaño muy, muy finito, que hace que cuando se quede en el lago, esta harina de roca no decanta, queda en suspensión por mucho tiempo, y no le da este color lechoso, este color más blanquecino, que se lo conoce como leche glacial. Por eso esta tonalidad más grisácea, más como leche. Como en esta zona, esta de brazo, solamente desagua por adelante, por el frente de glacial, esa leche glacial o este sedimento está más concentrado, mientras que cuando pasa para el otro lado, ya es mayor la superficie del lago, hay mayor dispersión de este sedimento, y por eso también cambia de color y es un poquito más turquesa. Pero igualmente los colores están debido a este sedimento que tiene, que es esto que yo les estoy mostrando acá, esta gris, esto es harina glacial, es como un talco. Me dejo de hablar, nos vamos para arriba. Una consulta, ¿cuánto tiempo tarda en volverse a formar el puente del otro lado, de la foto típica, digamos? Bueno, no hay un ciclo, o sea, no es que cada tanto tiempo se forme. El último fue hace, en el 2018, pero no es cíclico. Tuve algunos años que era cíclico cada cuatro años, pero bueno, actualmente no hay nada que indique que próximamente vaya a haber algo. Se va a volver a formar. Exactamente. Bien. Eso lo van viendo también la gente de parques y la gente que está mucho más aquí, y bueno, se va viendo. Pero ahora van a ver que está mucho más alejado el glaciar de la península de Magallá. ¿No vamos? Primer paso a ponerse el casco. Ahora sí, ya llegamos al momento de poner los crampones o crampones. Se los ponen sobre tus mismas zapatillas. Y acá ya estamos. ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos. Acá también está. Siempre con todas las puntas clavadas en el hielo y siempre para adelante. Nosotros estamos muy acostumbrados a caminar en la tierra bajando de costado. Eso no se puede hacer, ¿sí? Nosotros nos bajamos de costado, los crampones se clavan en el hielo y nos podemos torcer el tobillo. Y chau vacaciones, ¿sí? Por más que nos dé por ahí un poquito de cuchis, lo van a ver con el paso de los momentos. Esto es genial. Estoy alucinada. Miren, 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 miren. Espectacular. Pasás por estos lugares así donde hay agüita, da como que la sensación de que, y si ahora, se quiebra todo. Miren el hueco que hay ahí. No me puedo arrimar. No, no, no. Esto es maravilloso. Espectacular. Es hielo. En el muro fuerte tiene algo de agüita, pero lo pueden pisar sin ningún problema. No se van a caer nada. Se hace la grieta y caemos abajo. No, no. Yo hace un rato les contaba que el glaciar, aprovechen en este momento si quieren tomar alguna foto y demás, pero yo también les voy tirando algunos tips. La idea acá es aprender un poco en el glaciar, ¿no? Que se puede ver. Nosotros estamos, recuerden, en la división que habíamos hecho con respecto a los glaciales, que tienen una zona, en la parte alta, una zona de acumulación, y en la parte baja, una zona de ablación. Nosotros actualmente nos encontramos en lo que es la zona de ablación. Y van a empezar a ver que hay en la superficie del hielo, que empiezan a aparecer pequeños cursos de agua, unos hoyos grandes en donde esa agua se va a infiltrar. Van a aparecer también grietas, ¿sí? Y todo eso tiene que ver, porque nosotros estamos en esta zona de ablación donde el glaciar pierde más. El glaciar, este glaciar en particular, el perito mareño, se lo conoce como que es un glaciar estable. ¿Qué significa que los investigadores saben que la cantidad de nieve que cae en su zona alta es la misma que el glaciar, la nieve que luego se transforma en hielo, ¿no? En esa área de acumulación, la misma cantidad de hielo que se forma en esa área es la que se pierde aquí en la zona de ablación. O sea que es en un constante con respecto a la ganancia y la pérdida de hielo. Se lo considera que como gana la misma cantidad de hielo que lo que pierde, está estable. Mientras hay otros glaciares como el glaciar Viedma, como el glaciar Uppsala, el Espegacín, entre otros. Quizá han hecho por ahí algún recorrido, se los deben haber nombrado a estos glaciares y por lo menos no van a tener la oportunidad de verlos. Entonces, esos glaciares sí están en lo que se conoce o le dicen como en retroceso. No es que el glaciar retrocede, nunca va de gravedad para arriba, ¿no? O sea, siempre el glaciar se mueve hacia abajo. Pero sí lo que hace es perder masa y esos glaciares no tienen la cantidad suficiente de hielo en la zona de acumulación con lo que pierden en la zona de ablación. Entonces, es habitual que esos glaciares se los digan que están en desequilibrio. Pierden más masa de lo que puedan recuperar en la zona de acumulación. Chicos, siento que estoy en la película de la era del hielo. Literalmente, esto es parte de la era del hielo. Espectacular. Estoy tan feliz, tan feliz. Una grieta que tiene como una laguna producto del derretimiento del agua que hay alrededor. Si esa agua erosiona, se suele escapar, se suele infiltrar por debajo del glaciar y la grieta queda seca. Si hay con agua, podemos flotar. Si no tiene agua, ahí tenemos que ser mucho más precavidos y tener cuidado donde vamos moviéndonos. Dentro de la zona de ablación, podemos caminar sin ningún problema porque las grietas y los humideros, que son unos grandes agujeros que vamos a ver dentro de un rato, las podemos ver. Pero si estamos en la zona de acumulación, esa zona de acumulación, recuerden que constantemente está nevando y esas grietas se suelen tapar con nieve y se complica poder caminar allí. Entonces, para la gente que camina sobre lo que es la zona de acumulación, estamos equipados con equipo técnico, con cuerdas, con arneses, entre otras cosas, para que sea mucho más seguro poder caminar. Por eso podemos caminar sin ningún problema aquí y no en la zona de acumulación. Ya les cuento un poquito más después de las grietas más arriba. Cada paso que damos es algo maravilloso. Miren lo que es esto, impresionante. Y por acá abajo, no me quiero arrimar, pero bueno, hay un tacho azul que la chica me decía que es de un puesto de emergencia. No, no, miren lo que es esto. No, no, no. Están cargando el agua. Qué lindo. Va a tener la botellita. Bueno, una de las cosas que me consultaban ahí de adelante era por el color. Vieron que se ven lugares más de color azul y otras partes en donde se ven más de tonos colores blanquecitos. Eso es de cómo el haz de luz ingresa en el hielo. Es una propiedad física, ¿sí? Una óptica que tiene la luz cuando ingresa al hielo. Recuerden que el hielo que yo les contaba que se formaba en la parte más alta, capa y capa de nieve, por compactación y recristalización, el hielo va perdiendo, perdón, la nieve va perdiendo oxígeno, se compacta y se transforma en hielo glacial. No tiene casi nada de oxígeno en su interior. Entonces, cuando la luz ingresa a este hielo bien denso, sin oxígeno, lo que se va a refratar son los colores azules, los colores lilas, que son de longitudes de onda más largas, ¿sí? Los rojos, los amarillos se dispersan. Y solamente vamos a ver los colores bien, bien azules. O ultravioletas también a veces. Entonces, cuando veamos colores azules, el hielo es bien denso, no tiene oxígeno en su interior, y por eso lo vemos de ese color. Distinto a la superficie. Este hielo antes era bien denso, pero producto del aire y la radiación solar, como el hielo se empieza a derretir, empieza a tener cristalitos más pequeños, que hacen que tenga más oxígeno en su interior, y el hielo actúa como un prisma. Hay muchos prismas de hielo en la superficie. Y el haz de luz lo que hace es reflejar todos los colores, y por eso lo vemos de color blanco, ¿sí? ¿El hielo de qué color es? Transparente, ¿sí? No tiene color. Entonces, por más que nosotros agarremos un pedazo bien denso de hielo, lo vamos a ver transparente. Si lo agarramos, esto es hielito que vemos, también es transparente. Pero dependiendo cómo refleje o refracte la luz, y la densidad que tenga, se ve azul o se ve de color blanco, ¿sí? Venís caminando, venís caminando, y te encontrás con esta mesita acá. Whisky con hielo. Un cachito de basura, que es eso blanco que se ve ahí, y si no, al bolsillo con un cierre, ¿sí? Porque a veces se vuela. ¿Alguno es celíaco o celíaca? ¡Gracias! 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 Me encantó la técnica esta de lavado Sí, es agua con alcohol Tiene que tener muchos vasos Todo el mundo quiere uno para la casa Que fue uno de nuestros guías en el día de hoy Y nos va a explicar la vestimenta adecuada para venir a hacer este mini trekking en el glaciar Bueno, ¿cómo están? Lo primero que nada es la técnica que más que nada usamos en espacios agrestes para vestir Que es la técnica de capas La idea es tener una primer capa que esté pegada a la piel, que le decimos segunda piel Que tiene que ser sintética porque la idea es que absorba la transpiración Y que la transforme, que no se moje, que no quede la ropa mojada Después una capa de abrigo, que según si uno es muy friolento puede traer dos Que puede ser un polar, una camperita de pluma, una camperita de abrigo Y por último una capa exterior que tiene que ser repelente de agua Idealmente con wind stopper, o sea que frene el viento, que pueda bancar una lluvia Acá en la Patagonia el clima, el viento es lo característico de la Patagonia Austral Y llueve un poquito todos los días Así que bueno, esa es un poco la teoría, estar preparados para todas las condiciones Y en las manos lo mismo, unos guantes, unos gorritos o una capucha Ideal cosas con capucha porque manos, pies y cabeza es por donde más calor perdés Y el tema del calzado Y el calzado ideal es si tiene membrana Si tiene algún tipo de membrana es lo ideal para que resista una pasada por el agua Si no, unas botitas También la técnica de capas repite lo mismo con las medias Una media finita, una media de abrigo Y eso, y tener siempre medias de recambio en la mochila Bueno, gracias Nico por la recomendación Y como ya lo dije varias veces chicos Bueno, el mini trekking no se lo pueden perder Es fabuloso, es una experiencia inigualable Maravillosa No sé, no tengo palabras para describir Emocionante, emocionante Sentir el ruido del glaciar fue literalmente emocionante No pude grabar porque estaba llorando Como es mi costumbre Pero bueno, vengan a hacerlo El calafate los espero Y allá viene el barco a buscarnos Se nos termina la exposición Ya dije, muchas oportunidades chicos De casa Es todo Casi diría que conviene venir a hacer el mini trekking Y no la navegación Si tenés que elegir una, elegí esta Porque tenés un poquito de navegación Caminata por el bosque Caminata por el glaciar O sea, súper completo Y ahora sí, llegó el crucerito Catamarán Mirando por última vez Al imponente, impresionante Maravilloso, impactante Y no sé qué más adjetivo utilizar Para el glaciar Perito Moreno Me fascinó Y por supuesto Dónde está acá En Argentina Nuestro querido Y amado país Y con esta última Última imagen Me despido del glaciar Que lo tenemos Como ya dije antes Acá En la Patagonia Argentina Y después de una mañana inolvidable Acá nos despedimos del puerto Donde nos embarcamos Y la verdad chicos Espectacular esta excursión Espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!